Bueno, aún así seguimos con preparación para el Mundial de Ruta, que es en septiembre. Y vienen más proyectos, ya lo de Londres, pues ahora sí que ya quedó atrás, ya lo que sigue, y pues estoy muy contenta por todo lo que conseguí, hice muchos puntos, bueno, gracias a eso conseguimos la plaza, pero no me tocó a mí. ¿Cuál es el sabor de boca que te deja no haber clasificado a Londres? Sabemos que después de este ciclo olímpico, bueno, viene el de Brasil, pero por lo pronto, ¿cuál es el sabor de boca? También es a lo mejor un llamado para reforzar el esfuerzo y conseguir la plaza en el próximo evento olímpico. La verdad, yo quedé muy satisfecha porque conseguí tres victorias en Venezuela, que fueron los que nos dieron los puntos para conseguir la plaza, y gracias a eso nos damos cuenta de que realmente se pueden hacer las cosas, y para el siguiente ciclo yo espero ser la que esté en Olímpicos. Y por lo pronto, ¿cuál sería tu pronóstico para este contingente olímpico de ciclismo, que son dos participantes nada más? ¿Cuál crees que sea el resultado para ellos en base a tu experiencia? Yo creo que sí va a ser una carrera muy, muy difícil. Entrar yo creo que en los primeros 50 dentro de esa carrera sería como que estar muy, muy bien, porque es un nivel muy fuerte y sí está difícil. Mira, nomás platicando, nos comentabas hace un instante, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Nos hablaste del mundial, ¿qué es lo que viene para ti de cara a lo que ya será la siguiente preparación? Es en septiembre el mundial de ruta, después en octubre tenemos el nacional de pista, y al parecer de ahí vienen dos copas del mundo de pista, esas todavía no se confirman, pero por lo pronto está el mundial.